Segunda de crónicas capítulo 23 en el séptimo año se animó joyada y tomó consigo en alianza A los jefes de centenas, a Sarías hijo de Jeroam, Ismael hijo de Juanán, a Sarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adai y Elif Zafat hijo de Sikri Los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los principales de las familias de Israel Y vinieron a Jerusalén y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios Hijo y hada les dijo he aquí el hijo del rey el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David Ahora haced esto una tercera parte de vosotros los que entran el día de reposo estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová Y ninguno entre en la casa de Jehová sino los sacerdotes y levitas que ministran Estos estarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová Y los levitas rodearán al rey por todas partes Y cada uno tendrá sus armas en la mano Cualquiera que entre en la casa que muera Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga Y los levitas y todo Judá lo hicieron Todo como lo había mandado el sacerdote Joaida Y tomó cada jefe a los suyos los que entraban el día de reposo Y los que salían el día de reposo Porque el sacerdote Joaida no dio licencia a las compañías Dio también el sacerdote Joaida A los jefes de centenas, las lanzas, los paveses y los escudos Que habían sido del rey David Y que estaban en la casa de Dios Y puso en orden a todo el pueblo Teniendo cada uno su espada en la mano Desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo Hacia el altar y la casa Alrededor del rey por todas partes Entonces sacaron al hijo del rey Y le pusieron la corona y el testimonio Y lo proclamaron rey Y Joaida y sus hijos lo ungieron diciendo Luego ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría Y de los que aclamaban al rey Vino al pueblo a la casa de Jehová Y mirando vio al rey que estaba Junto a su columna a la entrada Y los príncipes y los trompeteros junto al rey Y que todo el pueblo de la tierra Mostraba alegría Y sonaban bocinas Y los cantores con instrumentos de música Dirigían la alabanza Entonces Atalía rasgó sus vestidos Y dijo Traición Traición Pero el sacerdote Joyada Mandó Que salieran Los jefes de centenas del ejército Y les dijo Sacadla fuera del recinto Y al que la siguiera Matadlo a filo de espada Porque el sacerdote había mandado Que no la matasen en la casa de Jehová Ellos pues le echaron mano Y luego que ya hubo pasado la entrada de la puerta De los caballos De la casa del rey Allí la mataron Y Joyada hizo pacto entre sí Y todo el pueblo Y el rey que serían Pueblo de Jehová Después de esto Entró todo el pueblo en el templo de Baal Y lo derribaron Y también sus altares E hicieron pedazos sus imágenes Y mataron delante de los altares A Matad Sacerdote de Baal Luego ordenó Joyada Los oficios En la casa de Jehová Bajo la mano de los sacerdotes y levitas Según David Los había distribuido En la casa de Jehová Para ofrecer a Jehová los holocaustos Como está escrito en la ley De Moisés Con gozo Y con cánticos Conforme a la disposición de David Puso también porteros A las puertas de la casa de Jehová Para que por ninguna vía Entrase ningún inmundo Llamó después A los jefes de centenas Y a los principales A los que gobernaban El pueblo Y a todo el pueblo De la tierra Para conducir al rey Desde la casa de Jehová Y cuando llegaron A la mitad de la puerta Mayor de la casa del rey Sentaron al rey Sobre el trono del reino Y se regocijó Todo el pueblo Del país Y la ciudad Estuvo tranquila Después que mataron A Atalía A filo de espada A la mitad de la puerta